Premiados, queridos Rafa y Mario, señoras y señores, a todos muy bienvenidos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Hoy, los premios a los mejores aceites de oliva virgen extra españoles alcanzan su mayoría de edad. Un feliz aniversario de una gran iniciativa, de una gran ministra, Loyola de Palacio, para poner en valor y reconocer la calidad inigualable de nuestros aceites. En estos 18 años se ha avanzado mucho. Hoy, el aceite de oliva es reconocido como un alimento base de nuestra dieta mediterránea y, desde luego, una de las mejores imágenes de la marca España. Forma parte de nuestra cultura agrícola, industrial y gastronómica, cultura que hemos ido atesorando durante más de 20 siglos de historia. Su luz, su sabor, sus propiedades saludables, su simbología, junto a la belleza del árbol del que procede, y que hoy yo quiero agradecer y felicitar a quienes han montado este escenario que nos acompaña, a los olivos, que han inspirado versos a los mejores poetas de la lengua castellana. Incluso en el Quijote, de cuya segunda parte conmemoramos el cuarto centenario, se recogen las propiedades curativas del aceite de aparicio y del bálsamo de firabrás, entre cuyos ingredientes de estos dos productos se encontraba el aceite de oliva. Llevamos, en España, más de 20 siglos siendo la almazara del mundo. Este título se consigue sobre la base de la calidad, calidad reconocida en todas las épocas y en todos los lugares. Y baste señalar que en la última edición del World's Best Olive Oil, los cinco primeros aceites eran españoles. De entre los 50 primeros del mundo, 29 eran españoles. A lo largo de más de 2.000 campañas, 2.000 años, hemos acumulado un gran caudal de conocimiento, de experiencias, tanto desde el cultivo del olivar como sobre la elaboración del aceite y su comercialización. Y en las últimas campañas, especialmente el sector, ha demostrado su enorme capacidad para gestionar situaciones especiales, como cosechas con producciones muy superiores a las de la media. El olivar y el aceite son estratégicos para nuestro país, para nuestro paisaje, para la economía de centenares de municipios españoles. Son más de 355.000 las explotaciones olivareras, cerca del 38% del total de las explotaciones agrarias españolas, que generan 46 millones de jornales cada campaña. El 70% de la producción se lleva a cabo de forma cooperativa en más de 1.000 almazaras. Si estas cifras hacen visible su carácter social, desde luego la importancia de la exportación nos da idea de su perfil más económico. En la campaña 2013-2014, la cifra de exportación superó el millón 100.000 toneladas. Esto es un récord histórico, más de lo que hemos producido este año, bastante más. Y el aceite ocupa ya el cuarto lugar de los productos agroalimentarios exportados, con un valor que en 2014 alcanzó casi los 3.000 millones de euros. Además, en ese año conseguimos superar a Italia en exportación de aceite a Estados Unidos. Diríamos, debemos decir, que estamos aprendiendo también a vender. Y esto era impensable hace tan solo tres años y medio. Una de las primeras actuaciones de este gobierno en favor del aceite de oliva fue la puesta en marcha del mecanismo de almacenamiento privado. En dos ocasiones hubo que hacerlo en el año 2012 para retirar 200.000 toneladas de aceite virgen y virgen extra durante seis meses, con un coste de 2.140.000 euros. La situación y las expectativas del mercado del aceite de oliva han cambiado radicalmente. Hoy tienen una garantía de sostenibilidad económica, medioambiental y social, gracias a los cerca de 1.000 millones de euros anuales que el sector va a recibir de fondos comunitarios. En las negociaciones de la política agrícola común, que comenzaron, bueno, habían comenzado antes, pero en las que estuvimos trabajando especialmente, en los años 2012-2013, logramos evitar la tasa plana que habría sido, desde luego, un certificado de defunción para el cultivo del olivar en nuestro país. La reducida convergencia interna frente a las propuestas de la Comisión, la limitación de entrada de nuevas superficies susceptibles de ser beneficiarias de la política agrícola común, el modelo de regionalización, son parte de los instrumentos que el Gobierno defendió para proteger al cultivo del olivar, asegurando, además, el pago verde al haber conseguido el cumplimiento automático de este cultivo de las exigencias del greening. En definitiva, hemos pasado de una incertidumbre a la estabilidad, del miedo al futuro, a poder afrontarlo con confianza. Pero también es verdad que el mundo de hoy no es el mundo de antes y en nuestro mercado, que es el mercado global, los cambios van muy deprisa y por eso no nos podemos nunca confirmar con haber llegado hasta aquí. Debemos seguir mejorando la competitividad de nuestro sector para seguir ganando mercados en más países con mayor valor. Y con este objetivo hemos estado trabajando desde el inicio de la legislatura con actuaciones tan importantes para el conjunto del sector agroalimentario, pero del sector del olivar, del aceite de oliva en particular, como la Ley de Integración Cooperativa, la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, el Plan de Innovación e Investigación Agroalimentaria y Forestal o las líneas estratégicas de internacionalización del sector agroalimentario. En el ámbito de la calidad del aceite de oliva, yo quiero recordar especialmente la adopción de una medida largamente demandada y muy importante para mejorar la transparencia del mercado, la confianza y el conocimiento por parte de los consumidores sobre el aceite de oliva. Me estoy refiriendo a que ya no hay botellas o alcuzas rellenables en nuestros restaurantes. También hoy, en los establecimientos comerciales, cada vez hay menos ofertas con precios de aceite de oliva anormalmente bajos o que banalicen un producto de tanta calidad como es nuestro oro líquido. Por otra parte, hemos trabajado de manera muy importante en materia de promoción. Participamos junto a la Unión Europea en las campañas que está desarrollando la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, tanto en el mercado interior como en terceros países y, en particular, en India e Indonesia. Y en los mercados exteriores ha comenzado ya la compañía de promoción protagonizada por el tenista Rafa Nadal, que desde el año 2010 es, sin ninguna duda, la personalidad española más conocida en el mundo. Sus valores personales, sus valores deportivos, además, hacen de él el mejor embajador para nuestros productos, para nuestro vino, aceitunas de mesa, para nuestro aceite de oliva y nuestros productos ibéricos. El aceite, como nos han indicado Rafa y Mario, Rafa Lanzón, en este acto, tiene un valor especial en la gastronomía española que ha sabido resaltar la espléndida generación de cocineros hoy representados aquí en la persona de Mario Sandoval. Una gastronomía que ha situado a uno de nuestros restaurantes, el Celler de Can Roca, en el primer lugar del mundo. Que el aceite de oliva potencia el sabor de los alimentos es una verdad bien reconocida, lo dice el refrán, la mejor cocinera, la aceitera. Y hoy el aceite se ha convertido en un protagonista de muchos platos, incluso de un modo absoluto, con las técnicas innovadoras aplicadas por nuestros excelentes cocineros. Y los premios que acabamos de entregar lo reciben cuatro empresas que representan extraordinariamente a todo el sector. En primer lugar, la Inmaculada Concepción Sociedad Cooperativa de Olio Estepa, que agrupa el esfuerzo de más de 5.000 olivareros, 17 almazaras cooperativas, sobre más de 6 millones y medio de olivos en 52.000 hectáreas. Es una cooperativa cuya misión es obtener la mejor eficiencia y rentabilidad sostenible para las almazaras y los agricultores asociados, superando siempre las expectativas de sus clientes. Los valores que la sustentan son la profesionalidad, la innovación, la seguridad alimentaria y el compromiso social y cultural con su entorno. Su referencia más valiosa, estar avalados por la denominación de origen Estepa y su orgullo generar miles de empleos directos e indirectos en toda su zona de influencia. La Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera La Purísima está situada en uno de los territorios emblemáticos del olivar, como es el Parque Natural de las Sierras Subbéticas y, en su corazón, Piego de Córdoba. Es una historia de éxito que cumple ahora 70 años, emprendida por un pequeño grupo de olivareros con visión de futuro que apostaron por inversiones claves para obtener un aceite de calidad en todo el proceso de elaboración. El aceite premiado, con su marca en piedro, está amparado por la denominación de origen protegida Piego de Córdoba. Casas de Hualdo está situada en la cuenca del río Tajo, en una zona de cultivo muy antiguo. El clima duro, una pluviometría escasa y las modernas técnicas de riego deficitario priman la calidad del fruto, permitiendo la obtención de aceites muy delicados. Mantiene una amplia labor de investigación y ensayos e impulsa iniciativas relacionadas con la difusión de la cultura del aceite. La exportación supone el 60% de su producto envasado y llega a sus aceites a Estados Unidos, a China, a Rusia y a otra docena de países tanto europeos como americanos o asiáticos. Su aceite cumple con el pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Montes de Toledo. Y Finca La Reja es quizá el mejor representante de lo que significa la experiencia en la producción y el comercio del aceite de oliva. No en vano ocupa un espacio privilegiado desde hace más de 2.200 años. El hecho de que por tres años seguidos alcance el premio Alimentos de España al mejor aceite de oliva no es casualidad. Yo le decía antes, ¿verdad?, que eres ya un clásico de los premios. Esta empresa se ha puesto como objetivo seguir estrictamente las pautas biológicas en el cultivo y en la producción para conseguir que los árboles ofrezcan frutos nutritivos y aromáticos. Su apuesta por la protección del medioambiente le ha llevado a conseguir ser la primera empresa española en obtener la certificación de METER, que avala el sistema de producción bajo prácticas biodinámicas, lo que les ha abierto un mercado tan importante como es el mercado alemán. Para Finca La Reja el olivar ecológico no es una ideología, sino un requisito esencial para la producción de aceite de oliva de calidad. A todos los premiados por esto que acabo de citar, pero por muchas cosas más, mi más sincera enhorabuena. Desde luego, sois un ejemplo de excelencia para el conjunto del sector español. Un sector que lo vemos año tras año, tiene un espléndido futuro. Hay un mercado muy importante por conquistar y, desde luego, tenemos todo para poder hacerlo. Tenemos el producto y tenemos el enorme convencimiento en el valor y la calidad de nuestro producto. Nuestro alimento, nuestro aceite de oliva es un tesoro. Con aceites como los que hemos premiado hoy, los finalistas, y todos cuantos se han presentado a este certamen, nuestro sector del aceite de oliva debe mantener y afianzar el liderazgo mundial que le corresponde, que le corresponde por historia, por calidad y por competitividad. Muchas gracias.